Según cuenta una leyenda de la selva correntina, la Calandria era una moza muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la guayna cantando y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china transformándola en Calandria de la selva correntina. Calandria de la escena Calandria de la escena Calandria de la escena Calandria de la escena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.